La Otra Agenda Un nuevo aniversario de la creación de la radiodifusión a nivel mundial y ocurrió en la Argentina. El recuerdo de aquel 27 de agosto de 1920 en el que un grupo de muchachos, Enrique Telemaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, conocidos como los Locos de la Azotea, realizaron aquella histórica transmisión desde la terraza del Teatro Coliseo con la emisión de la ópera Parsifal de Richard Wagner, anunciada así por el propio Dr. Susini. La Sociedad Radio Argentina se presenta hoy en Festival Saltro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la asociación del terror mástil, la soprano argentina Sara César, todos bajo la dirección de Félix von Wendaglia, secundados por el curio y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Y lo seguimos difundiendo y lo haremos todos los años, aunque ya lo escuchamos miles de veces por ahí, este histórico audio por varias razones. Primero, porque hay archivo, ¿no? Con todo lo que se ha perdido en los medios de comunicación por irresponsabilidad e indolencia, tener este testimonio de hace 102 años es un privilegio. Segundo, porque nos permite resaltar la calidad de pioneros de estos argentinos, más allá de que el mundo traslade esta celebración a otras fechas, como la de la creación de la Radio de Naciones Unidas, por ejemplo, que fue 26 años después. Y nos quieran convencer de que somos presumidos por considerarnos pioneros. Y en tercer lugar, porque el medio sigue vigente, porque logró superar la competencia feroz que surgió con la aparición de la televisión en su momento, porque supo readaptarse y porque hoy, con el avance tecnológico, también se adapta. Ya no abundarán los receptores tradicionales, hoy la escucharemos más por las computadoras o por los teléfonos. El formato podrá ser el de podcast o vía streaming, pero la radio sigue estando viva porque es el fenómeno de la voz humana transmitiendo a otros seres humanos un mensaje. Lo ideal sería que hubiera más profesionalización, porque el mensaje también puede lastimar o dañar al receptor, pero el medio está vivo. Desde 1970, por iniciativa de la Sociedad Argentina de Locutores, se reconoció oficialmente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 27 de agosto como el día de la radiodifusión argentina. Repasando la historia, sabemos que es mucho más que eso. Esos locos de la azotea fueron pioneros de la radiodifusión en el mundo. Demostración de que los argentinos podemos, somos talentosos y creativos. Una pena que nos dejemos manejar por otros argentinos que nos hunden en el fango.